Pará, parará y parairá Cuando pasen por Santiago, caminen sin hacer ruido Porque en un rincón del vago, está el cachillo dormido Está el cachillo dormido, con su ponchito de aguada Y está buscando en el sueño, el alma de la vidala El alma de la vidala, los cintas a navidera Llegando los carnavales, se le divuelve el Chacarera Llegando los carnavales, se le divuelve el Chacarera Hay un rincón en el cielo, donde moran los guiones Donde cantan chacareras, al llegar la tardecita Al llegar la tardecita, corazones de vestido Andarse cantareando para el cachelo dormido Ahora el cachelo dormido, florcitas a la minera Llegando los carnavales, se viene y vuelven chacareras Llegando los carnavales, se viene y vuelven chacareras Gracias